El yeso, por ser el material más blando de la construcción, es el primero en caer cuando las ventanas rotas dejan entrar la humedad. Debajo se ven los gruesos ladrillos que aíslan una habitación de la siguiente. Este edificio me dice que fue hecho para la soledad, para el silencio. Cuando se empezó a construir, iba a ser un sanatorio de tuberculosos. El tiempo cambió el propósito original del edificio. Lo que iba a ser un edificio para el aislamiento y la soledad, es ahora una residencia que forma parte de una cacofonía de la naturaleza. Y esto es lo que ocurre en una vida sin seres humanos. Los lugares al aire libre no son los únicos donde la naturaleza atrapa las cosas que los humanos dejaron atrás. En mares poco profundos, antiguos barcos de guerra libran una batalla contra el océano, que no podrán ganar. 50 años después de la humanidad Son ya 50 años de vida sin humanos. En la isla hawaiana de Oahu, las carreteras que conducen a Pearl Harbor desde la cercana Honolulu están tomadas por la jungla. Si alguien quiere imaginar cómo estarán las carreteras de Honolulu cuando no exista la humanidad, solo tiene que venir a la antigua carretera de Pali. Se cerró en 1960. Aquí hay vestigios de la línea central. Y la vegetación de la montaña ha avanzado hasta aquí. Algo más lejos avanza por ambos lados de la carretera, hasta que solo queda entre ellos un estrecho sendero tortuoso. 65 años después de la humanidad 65 años después de la humanidad. Hasta los más duros restos de la guerra han empezado a descomponerse. En la costa de Francia, cañones silenciosos, alambre de púas y obstáculos de hierro para las playas están sucumbiendo al óxido. En tiempos de los humanos esto se podía ver en los imponentes emplazamientos de artillería de Pont-Dioc, con vistas a las playas de triste fama de Normandía. Estos emplazamientos son parte del Muro del Atlántico, construido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a los aliados lejos del norte de Europa. El 6 de junio de 1944, Pont-Dioc fue muy castigado por las fuerzas americanas durante la gran invasión del D.A.D. El emplazamiento puede considerarse un fracaso militar en cuanto a su capacidad para resistir la invasión por mar. En cuanto a su construcción, es un éxito. Las estructuras son muy duraderas, aunque empiezan a mostrar síntomas de deterioro. Los búnkeres y posiciones de artillería construidos en la costa de Normandía se hicieron de hormigón con barras de acero. Levantados en tiempo de guerra, con la amenaza de una invasión, las esquinas están inevitablemente recortadas. En la mezcla del hormigón se añadieron conchas marinas y en algunos casos, ni siquiera tuvo tiempo de fraguar antes de que cayesen bombas. Esta debilidad hizo que los búnkeres fuesen vulnerables no solo a las bombas, sino a la futura corrosión. El hormigón se deteriora normalmente por diversas razones. Puede ser unos agregados reactivos, el suelo reactivo, los ciclos de hielo-deshielo. En realidad, ninguno de estos factores está presente en Pointe-Douac. El principal problema de estas estructuras tiene que ver con la armadura que las refuerza. La sal que contiene el aire ha penetrado en los búnkeres a través de los poros y grietas del hormigón. Esto provoca la corrosión de las barras de acero de refuerzo, que se expanden y agrietan el hormigón que las rodea. Hay un excelente ejemplo de lo que ocurre cuando el acero se corroe, justo ahí. Como se ve, el hormigón se ha abierto y de ahí proviene el deterioro de la estructura de refuerzo. Se puede ver cómo el óxido se extiende por el acero y lo estropea. Esto es fácil de reparar, pero sin seres humanos, la corrosión seguiría causando el deterioro de esta estructura. Los romanos utilizaron hormigón para construir algunos de sus monumentales edificios, mucho antes de que se inventase el hormigón armado. Esta aparente debilidad les proporciona una ventaja en un mundo sin humanos. En la vida sin nosotros, el hormigón, si no es armado, puede durar más tiempo. Por ejemplo, en Panteón de Roma. La parte inferior de sus muros tienen tres metros y medio de espesor, pero no tienen armadura de refuerzo y ha durado casi 2.000 años. Por su parte, las estructuras de Pointe-du-Ak tienen en su armadura de acero un potencial de corrosión que probablemente progresará a un ritmo más rápido que una estructura que ya tiene 2.000 años. 70 años después de la humanidad. Han pasado 70 años desde que desaparecieron los humanos. En Pearl Harbor, el barco que fue un día el orgullo de la flota estadounidense, se encuentra bajo una capa de verdor. Las cubiertas del IOS Missouri se han consumido bajo un manto de arbustos y hierbas. Las enredaderas trepan por las estructuras superiores y por sus cañones de 40 centímetros. Aunque sus amarras se rompieron hace tiempo, el Missouri no se ha separado mucho de su muelle casi en ruinas. El lodo del fondo, del puerto poco profundo, ha mantenido cerca de tierra las 45.000 toneladas del gigante. El Missouri se deteriora más deprisa por encima de la línea de flotación que por debajo. Esto lo sabemos por las exploraciones submarinas realizadas en los cercanos restos del acorazado USS Arizona, 70 años después del hundimiento del barco, durante el ataque sorpresa a Pearl Harbor. Tras décadas de estar sumergido, las partes visibles del Arizona están completamente oxidadas. Pero por debajo de la superficie han preservado el casco un ejército de esponjas multicolores, gusanos empenachados y corales. La incrustación es como una costra que cubre el barco, lo protege y ralentiza el ritmo de corrosión. Cuando hay incrustación presente, la tasa de deterioro es mucho más baja. Y mientras la vida marina forma una capa protectora sobre el casco de acero del Arizona, la cubierta de madera está oculta y protegida bajo una capa de sedimentos de aluvión. Los organismos que agujerean la madera, que normalmente habrían destrozado la cubierta, han sido repelidos y las cubiertas están muy bien conservadas. Si apartamos los sedimentos, vemos que la madera es suave y dura y tiene un aspecto similar al que tenía el 7 de diciembre de 1941, cuando los marineros andaban por aquí. 70 años después de su hundimiento, se cree que el Arizona todavía conserva casi 2 millones de litros de combustible, almacenados en los tanques y compartimentos sumergidos. Casi 10 litros de combustible escapaban diariamente del barco hacia la superficie, como una herida que sangra lentamente. ¿Es eso lo que le espera al USS Missouri? ¿O seguirá su propio rumbo destructivo en la vida sin humanos? Y en Denver, aún falta por llegar la gran avalancha. 200 años después de la humanidad Han pasado 200 años de vida sin nosotros. Despojada de sus defensas, la caja registradora de Denver ha dejado caer repetidamente sobre las calles grandes avalanchas de nieve. La siguiente avalancha no será de nieve, sino de acero. Los ingenieros de la Universidad del Estado de Colorado estudiaron las formas en que puede producirse el colapso de un rascacielos. En este modelo las pesadas placas de acero representan los pisos del edificio. Y las comparativamente débiles y finas varillas de madera representan el estado de la armadura corroída. Si se derrumba uno de los pisos superiores puede provocar un violento desplome. Cuando el último piso de un edificio se desprende de sus columnas todo su peso se mueve por la gravedad. Pero cuando golpea el suelo del piso que está debajo tiene una fuerza igual a dos veces su propio peso. En otras palabras la fuerza va en aumento a medida que el piso va cayendo. Un edificio tan alto como el Wells Fargo en el centro de Denver podría tener este efecto dominó tal vez dentro de unos doscientos años. En las afueras de Denver en las praderas de Colorado los descendientes del ganado doméstico han dado origen a una nueva forma de vida. En el futuro el tipo de ganado será muy diferente al de los animales que vemos en los pastos y en las laderas de las montañas en estos momentos. Serán más pequeños más veloces más ágiles para escapar de los depredadores con más eficacia. Desarrollarán muchas de las características propias del ciervo. Pero aún más sorprendentes son las manadas de bisontes. Antes de que el hombre los cazase casi hasta la extinción había 60 millones de estas enormes bestias vagando por América. En el siglo XXI la población había quedado reducida a 350.000. Excelentemente preparados para este terreno 200 años de vida sin humanos han hecho que su número se multiplique. El bisonte vuelve a poblar las praderas. 250 años después de la humanidad. 250 años después de la humanidad. En Pearl Harbor las cubiertas del acorazado USS Missouri aún permanecen sobre la línea de flotación. Pero el agua está entrando en el casco. Si observa la línea de flotación verán una serie de cabezas de remaches que son el punto más débil del barco. se oxidan se rompen y el agua empieza a entrar en los tanques inundando el barco. A medida que le va entrando agua el barco se hunde más en el lodo. La cubierta del barco permanecerá tres metros por encima del agua lo que permitirá que los elementos naturales sigan desgastando su superestructura. ¿Cuánto tiempo seguirá entero el casco del Missouri? Algunas pruebas realizadas en el USS Arizona en 2008 y 2009 determinaron que su casco tardaría otros 300 años en deteriorarse por completo. Pero el Missouri construido casi 30 años más tarde es un buque mucho más avanzado con un casco exterior de 40 centímetros de espesor en algunas zonas. Los ingenieros creen que podría permanecer entero 20.000 años. Se convertirá en un nuevo hogar para generaciones de peces tropicales. Un barco hundido que sirve de arrecife artificial no es una idea ajena a la humanidad. En 2006 la armada estadounidense hundió intencionadamente el portaaviones retirado Oriscani frente a las costas de Florida. Solo tardó 37 minutos en deslizarse bajo las olas y con casi 275 metros de longitud se convirtió en uno de los arrecifes artificiales más grandes del mundo. En cuestión de meses ya estaba lleno de criaturas marinas incluidas 38 especies de peces a Loriscani se le ha llamado el gran portaaviones de coral. En el mundo los fuertes y los débiles siguen adelante. Algunos han mostrado una sorprendente resistencia otros han sucumbido ante debilidades ocultas. En el fondo del mar en costas escarpadas y en llanos desiertos la batalla continúa silenciosa en la vida sin nosotros. La batalla contra el océano que no podrán ganar. 50 años después de la humanidad Son ya 50 años de vida sin humanos en la isla hawaiana de Oahu las carreteras que conducen a Pearl Harbor el yeso por ser el material más blando de la construcción es el primero en caer cuando las ventanas rotas dejan entrar la humedad. Debajo se ven los gruesos ladrillos que aíslan una habitación de la siguiente. Este edificio me dice que fue hecho para la soledad para el silencio que forma parte de una cacofonía de la naturaleza y esto es lo que ocurre en una vida sin seres humanos. Los lugares al aire libre no son los únicos donde la naturaleza atrapa las cosas que los humanos dejaron atrás. en mares poco profundos antiguos barcos de guerra libran una batalla. Cuando se empezó a construir iba a ser un sanatorio de tuberculosos. El tiempo cambió el propósito original del edificio. Lo que iba a ser un edificio para el aislamiento y la soledad es ahora una residencia desde la cercana Honolulu están tomadas por la jungla. Si alguien quiere imaginar cómo estarán las carreteras de Honolulu cuando no exista la humanidad solo tiene que venir a la antigua carretera de Pali. Se cerró en 1960 aquí hay vestigios de la línea central y la vegetación de la montaña ha avanzado hasta aquí.